Buenos días, señores diputados. Con la presencia de 38 diputados en el recinto de sesiones y existiendo coro legal para sesionar, declaro abierta la presente sesión. Invito al señor diputado Alume Nassif Mario, representante del departamento Ayacucho, a izar el pabellón nacional. Por secretaría legislativa voy a solicitarse de cuenta de los diputados presentes en la sesión. Diputados presentes. Gracias. 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 Señores diputados, se pone a vuestra consideración el sumario con los asuntos entrados correspondientes a la décima cuarta sesión ordinaria del año 2023 del día 19 de julio. Sumario. Sumario. Cámara de diputados, décima cuarta sesión ordinaria, 19 de julio del 2023. Asuntos entrados. Romano 1. Comunicaciones oficiales. A. De la Cámara de Senadores. Punto 1. Nota número 166. En sesión ordinaria del día 4 de julio del 2023. A conocimiento y al archivo. B. De otras instituciones. Nota número 010. De la Fiscalía de Estado. Mediante la cual eleva informe individualizado de los procesos judiciales primer trimestre del 2023. Dispuesto por la ley número 0165 del 2004. A conocimiento y pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Romano 2. Proyecto de declaración. Punto 1. A solicitud del Obispado de la provincia de San Luis. Y con fundamento de la señora diputada autora. Silvia Sosa Araujo. Referido a. Declarar de interés de la Cámara de Diputados. El sexto Congreso Misionero Nacional. Comina 6. Que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre del 2023. A conocimiento y en consideración. Punto 2. Con fundamento de los señores diputados autores. José Hipólito Pedernera. María Portela. Y Beatriz Ochoas. Y demás integrantes del bloque Frente Unidad Justicialista. Referido a. Que vería con agrado. La creación de nuevas escuelas primaria y secundaria. Con orientación industrial y o científica. En la localidad de Naschel. A conocimiento y pase a la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía. Romano III. Despacho de Comisiones. De la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía. En el expediente. 52, 41, 141 barra 23. Acumulados. Expediente. 61, 60, 91, 2 barra 23. Expediente. 62, 60, 7, 85 barra 23. Y 62, 90, 928 barra 23. Proyecto de resolución. Referido a. Cuentas de Inversión. Ejercicio 2022. Miembro informante por la mayoría. Diputada Anabella Lucero. Y por la minoría. Diputada Mónica Becerra. Despacho número 6, 2023. Por mayoría al orden del día. Y despacho número 6, 2023 bis. Por minoría al orden del día. Punto 2. De la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Salud. Seguridad Social. Derechos Humanos y Familia. En el expediente. 42, 11, 027 barra 22. Proyecto de ley. Referido a. Modificación. Ley número. Romano 1, 0715 del 2010. Instituto Provincial de Derechos Humanos. Miembros informante. Diputada Fernanda Espinosa. Y Marcelo Páez Logioia. Despacho número 7, 2023. Despacho por mayoría al orden del día. Punto 3. De la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el expediente. 80, 40, 813 barra 22. Proyecto de ley. Referido a. Modificación de la Ley Orgánica. De la Administración de Justicia de la Provincia de San Luis. Miembro informante. Diputada Fernanda Espinosa. Despacho número 8, 2023. Despacho por mayoría al orden del día. Punto 4. De la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el expediente. 32, 80, 729 barra 22. Proyecto de ley. Referido a. Código Procesal Laboral de la Provincia de San Luis. Miembro informante. Diputada Fernanda Espinosa. Despacho número 9, 2023. Por mayoría al orden del día. Romano 4. Orden del día. A. De la sesión de la fecha. Punto 1. Despacho número 02 del 2023. Por unanimidad. De las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos y Familia. En el PRI 28 barra 23. Proyecto de ley. Referido a. Adhesión de la provincia. A la ley nacional número 27.130. Prevención del suicidio. Miembro informante. Diputada Fernanda Espinosa. Punto 2. Despacho número 03 del 2023. Por unanimidad. De la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el PRI 83 barra 23. Proyecto de ley. Referido a. Adhesión de la provincia a la ley nacional número 27.458. Día nacional de la lucha contra el grooming. Miembro informante. Diputada Fernanda Espinosa. Punto 3. Despacho número 04 del 2023. Por unanimidad. De la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el expediente. 61.40.865.23. Proyecto de resolución. Referido a. Designación de diputados titulares y suplentes. Que integrarán el jurado de enjuiciamiento. De magistrados y funcionarios. Periodo. 2023. 2024. Miembro informante. Diputada Fernanda Espinosa. Punto 4. Despacho número 05 del 2023. Mayoría. De la Comisión de Finanzas. Obras Públicas. Y Economía. En el expediente. 60.60. 303. Barra 23. Proyecto de ley. Referido a. Escala salarial. Del Poder Judicial. Miembro informante. Diputada. Anabela Lucero. Se pone a consideración de los señores diputados. El presente sumario con el destino correspondiente. Conforme lo acordado en reunión parlamentaria. Por favor, señores diputados, procedan a emitir su voto. No 영상 ответas. Regлег colleagues. No, no. No, no y no. No. Por favor, señores diputados. voto. Agüero Adrián, confirma su voto. Irusta Francisco, confirma su voto. Con el voto afirmativo de los 38 diputados presentes en el recinto, ha sido aprobado el sumario con el destino que allí se indica. Por Secretaría Legislativa van a ser remitidos a las comisiones respectivas. Vamos a pasar entonces a tratar el sumario del día de la fecha. Sí, diputada Petrón. Buenos días a los diputados, empleados de la Cámara y especialmente a quienes nos visitan, miembros del Poder Judicial, gremios y magistrados funcionarios, empleados. Buenos días para todos. Señora Presidente, visto la visita y la presencia de quienes tenemos hoy en el recinto a fin del tratamiento del despacho 5 referido a la escala salarial del Poder Judicial, solicito una moción de preferencia en el marco del artículo 108 de nuestro reglamento interno a fin de que se trate en primer término en esta sesión, ya que está en el cuarto lugar, pedirle que se trate como primer tema a fin de poder liberar de algún modo y agradecerle de este modo el acompañamiento de quienes están en el recinto. Gracias, señora Presidenta. Por favor, silencio en el recinto. Se pone entonces a consideración la moción solicitada por la diputada Gloria Petrino. Señores diputados, procedan a emitir su voto si corresponde otorgar que el orden del despacho 5 sea el primero a tratar. Procedamos a votar. Diputada Ingrid, consulto por su voto. Diputado Irustra, confirma su voto. Diputada Ingrid, confirma su voto. Agüero Adrián, confirma su voto. Gallardo María Eugenia, confirma su voto. Con el voto afirmativo de los 38 diputados presentes en el recinto, entonces vamos a continuar con el sumario del día de la fecha. Romano 4, orden del día, punto A de la sesión de la fecha, punto 4, despacho número 5, despacho por mayoría, de la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía, en el expediente 6060303 barra 23, proyecto de ley referido a escala salarial del Poder Judicial, miembro informante, diputada Anabella Lucero. Tiene la palabra la diputada Anabella Lucero. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos los colegas, medios de comunicación, público que nos acompaña, integrantes del Sindicato Judicial Puntano, el Colegio Magistrado, a quienes también agradezco la participación activa que han tenido dentro del tratamiento de la ley en la Comisión de Finanzas. Y teniendo en cuenta la importancia que tiene este proyecto que ha salido por unanimidad de la Cámara de Senadores y que ha tenido el contratamiento correspondiente dentro de la Comisión y que se ha aprobado por mayoría, por quienes integramos el bloque del Frente de la Unidad Justicialista, teniendo en cuenta que estamos hablando de una ley que necesita actualizar en cuanto a los sueldos y en la canasta básica de los empleados dentro de lo que es el Poder Judicial. Estamos hablando de las categorías, equilibrar las categorías inferiores y superiores y ordenar también la forma de liquidar los sueldos en cuanto a través de los ítems establecidos. En principio, bueno, destacar que es importante este tratamiento, porque fue presentado por el Superior Tribunal de Justicia luego de un trabajo en conjunto de prácticamente un año a través de una comisión, que así nos manifestaron quienes participaron, los propios autores que participaron del tratamiento de la comisión, de un trabajo consensuado entre el Colegio Magistrado de Villa Mercedes, San Luis, del Sindicato del Poder Judicial, en donde pudieron reunirse con todos los sectores y de esa manera, bueno, debatir y llegar a un acuerdo para poder establecer un criterio en común que tiene que ver justamente con esta ley de escala salarial para poder equilibrar los sueldos y de esa manera también reconocer a aquellos empleados judiciales que están por debajo de la canasta básica. Además, bueno, de tener en cuenta que es una ley que también requiere tener la parte institucional técnica de lo que establece la misma, teniendo en cuenta que esta ley de escala salarial surge de la ley provincial romano 4 de autonomía económica financiera y funcional del Poder Judicial, lo cual en su artículo 3 establece que las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial serán fijadas por ley específica que se dictará a través del Superior Tribunal de Justicia, siguiendo los lineamientos de la política salarial de los poderes ejecutivos y legislativos. Por eso es importante establecer que lo que dice el artículo 1, teniendo en cuenta que se establece una escala de remuneración brutas y mensuales para magistrados, funcionarios y empleados de todos los escalafones del Poder Judicial, la escala se basa en un porcentaje de sueldos básicos en relación al sueldo del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta la jerarquía y la responsabilidad de los cargos. En el artículo 2 se fija un adicional por antigüedad del 2% de la remuneración total para magistrados, funcionarios y empleados de todos los escalafones del Poder Judicial. Este adicional se calcula por cada año de prestación de servicio en la Administración Pública con un tope de 30 años y un límite del 24,42% del sueldo básico del Superior Tribunal de Justicia. Los adicionales por título y por responsabilidad funcional quedan excluidos de este cálculo. El artículo 3 establece el adicional por título para el personal judicial en las diferentes clases. La clase A corresponde a aquellos con un título universitario igual o mayor a 4 años inherente a la función judicial que recibirá el 25% del sueldo básico de revista. La clase B corresponde a aquellos con un título universitario igual a 2 o 3 años o superiores no universitarios inherente a la función judicial recibirán el 20% del sueldo básico de la categoría que revista. La clase C del sueldo básico de la categoría con título secundario que recibirá el 17,50% del sueldo básico de revista. Y la clase D corresponde a aquellos con título posgrado inherente a la función judicial que recibirán el 25% del sueldo básico de revista tomando en cuenta todas las carreras de posgrados que acrediten. El artículo 4 se establece un adicional remunerativo mensual por responsabilidad funcional del 15% del sueldo básico de la categoría para todos los escalafones del Poder Judicial excluyendo a los funcionarios. La liquidación de este adicional tendrá en cuenta la asistencia. Esto apunta a conformar una parte variable de la retribución en función de la cantidad y calidad de trabajo desempeñado que tiene como fin motivar al personal a prestar un mejor servicio y reconocer el mismo. Con respecto al artículo 6, el mismo le da marco legal para los aumentos previstos, permitiendo las modificaciones presupuestarias conforme a las leyes vigentes. En consecuencia, este proyecto determina las remuneraciones de todas las categorías actuales de magistrados, funcionarios y empleados en todos los escalafones a partir de una escala porcentual de sueldos básicos respecto del sueldo del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, proporcional a las diferentes jerarquías y a las responsabilidades naturales de los diferentes cargos. Esto contribuye a ordenar el sistema salarial y unificar los ítems de acuerdo a las categorías que a su vez permitirá evitar el solapamiento de los cargos superiores y la poca diferencia entre los cargos inferiores a partir de ellos alentar a la carrera judicial. Estamos hablando de los ítems que tienen que ver justamente con la actualidad que es el básico, la compensación jerárquica, la antigüedad, el pago de los títulos, presentismo y lo que propone con respecto a la escala salarial es el básico, la compensación jerárquica, la antigüedad, el pago de títulos y se modifica todo lo que es la responsabilidad funcional. Además, bueno, este contribuye a su vez que el Poder Judicial cuente con una liquidación de árboles con menos conceptos liquidados y a partir de ellos es más ordenada, clara y transparente. Es importante destacar que en este proyecto se garantiza un piso que se toma como base el valor de la canasta básica, lo que implica que aproximadamente 350 empleados y empleadas del Poder Judicial y sus familias se van a ver beneficiadas, o sea que en adelante contará con un salario mucho más acorde. Por otro lado, este proyecto dará cumplimiento con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Provincial, la retribución es establecida por ley y en ningún caso un miembro del Tribunal de Justicia cobrará una retribución inferior a la que percibe un funcionario mejor remunerado del Estado Provincial, salvo el titular del Poder Ejecutivo, es decir, se respeta el límite de hecho de que ningún sueldo del Poder Judicial puede superar al sueldo del Gobernador. Por último, es importante reconocer que nuestros trabajadores del Poder Judicial los protegen y defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos, están esperando con muchísimo entusiasmo esta ley y con el objetivo de llevar adelante este consenso que también se dio en el tratamiento y en la fundamentación de este proyecto, de la misma manera en el tratamiento de la Comisión de Finanzas y con el objeto de promover condiciones laborales justas para los sanluiseños, para los sanluiseños que se desempeñan en el Poder Judicial de la provincia, es que invito a los colegas legisladores que acompañen el proyecto en favor de los derechos de cada uno de ellos sentando un precedente normativo actualizado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Por favor, órdenen la sala, ¿sí? Podemos estar en silencio. Muchas gracias. Diputada Gloria Petrino tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Considero en verdad necesario para iniciar el tratamiento de este proyecto de ley que ya tiene media sanción y por unanimidad del Senado, traer a la memoria el artículo 192 de nuestra Constitución Provincial, que norma claramente que los magistrados judiciales gozan de una retribución mensual y no puede ser disminuida salvo los descuentos previsionales de carácter general, mientras permanecen en sus funciones. La retribución es establecida por ley y en ningún caso un miembro del Superior Tribunal de Justicia cobra una retribución inferior a la que percibe el funcionario mejor remunerado del Estado Provincial, salvo el titular de Poder Ejecutivo. Por otra parte, y que considero de un extremado valor oportuno, destacar la ley Romano 488-2004, que es la ley de autonomía económica, financiera y funcional del Poder Judicial. que, como bien decía la diputada Lucero, en su artículo 3, remite claramente a las remuneraciones que deben ser fijadas por una ley específica y que debe ser propuesta del Superior Tribunal de Justicia. Lo que vemos claramente es que el camino indicado es el irrenunciable, respeto por las normas que trazan un rumbo. Pero más allá de esto y de los datos técnicos que contiene esta norma, quiero destacar que este es un acto sin ninguna duda de justicia social con nuestros trabajadores judiciales. Digo esto porque simplemente así lo dicta nuestra doctrina justicialista, donde la justicia social es su máximo principio. Y en este marco, y consciente de qué ha sido política de Estado, en nuestra provincia la reforma judicial, la actualización permanente, los procesos de transformación organizativos e institucional, que permite identificar metas en beneficio de la optimización del servicio de justicia, pero que permite además otorgar en la sociedad en cuanto a la generación de seguridad jurídica. Entonces, cuando estamos permanentemente hablando de una justicia cerca, de una justicia presente, de una justicia actualizada, de una justicia eficiente y eficaz, no podemos dejar de ver claramente este tema que tiene que ver con la remuneración, que no es ni nada más ni nada menos que la dignidad de los empleados judiciales. Así es que en esta búsqueda de permanentemente estar reformando y actualizando y acercándose al ciudadano, en el 2021 se promulgó la ley del Código Procesal Penal de la provincia, el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Administración de Justicia, que en ese artículo 3 normaba sobre la nueva estructura orgánica del Poder Judicial, específicamente los cargos de los organismos letrados de las tres circunscripciones judiciales, sus competencias y sus asientos. Y la Ley Orgánica del Ministerio Público, disponiendo su organización y funcionamiento, que también, por supuesto, estableciendo su estructura funcional. 2021. En 2022 se promulgó la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que incorporó el fuero de lucha contra el narcomenudeo. En el 2022 también se dicta la nueva Ley Orgánica de Administración de Justicia, la que establecía nuevos cargos de magistrados y funcionarios. Y modificó las denominaciones de algunos de ellos, como el Defensor General, el Juez de Tribunal de Impugnaciones en lo Penal, el Juez de Colegio de Jueces en lo Penal, el Fiscal y el Defensor de Juicio, el Fiscal de Instrucción y el Multifuero, el Defensor Oficial, el Fiscal y el Defensor Adjunto, el Secretario y Relator del Superior Tribunal, el Secretario Electoral, el Director y Secretario del Ministerio Público, el Jefe de Oficina y de Despacho, hasta la categoría máxima del Secretario de Primera Instancia del Escalafón Profesional y Pro Secretario del Escalafón Administrativo. Y, por supuesto, para el fuero de lucha contra el narcomenudeo, los cargos de juez penal del foro de jueces, Fiscalía y Defensoría Penal. Todo ello no se encuentra, leyes que se han sancionado en este recinto, que hemos entendido como oportunas y necesarias, que vienen acompañando la demanda del pueblo de San Luis, pero no se encuentran contempladas en la ley actual, vigente hasta ahora, que regula la escala de remuneraciones brutas, totales y mensuales de los magistrados funcionarios del año 2005. Entonces, todo ello hace la necesidad de adecuar en un acto de justicia lo que es la remuneración de los empleados y de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Sin duda, señora Presidente, el tratamiento de esta ley, de esta media sanción, repito, que salió por unanimidad del Senado de la Provincia, es claro, es justo y es necesario determinar las remuneraciones de las categorías actuales de los magistrados funcionarios y empleados. Destacando, por supuesto, el trabajo en conjunto, como decía la miembro informante, de los actores del Poder Judicial para resolver las diferencias salariales entre los cargos, evitando solapamiento de los mismos, percibir los ítems que por ley corresponden y sobre todo, señora Presidente, y sobre todo, que ningún salario de ningún trabajador o trabajadora del Poder Judicial quede por debajo de la canasta básica. Por todo ello, es que, adelanto de ella, nuestro voto afirmativo en un acto de verdadera justicia ante este proyecto de ley con media sanción por unanimidad del Senado. Gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el presidente del Bloque Unidos por San Luis, diputado Gastoniza. Muchas gracias, señora Presidente. Muy buenos días para todos los colegas, para el Sindicato de los Judiciales Puntanos, para todos los miembros del Poder Judicial. Bueno, han sido muy claras las alocuciones de la miembro informante de la Comisión de Finanzas, como así también ha hecho fundamento de sus argumentos la presidenta del bloque oficialista. Desde nuestro bloque Unidos por San Luis hemos analizado, hemos trabajado de manera conjunta, hemos escuchado también estas inquietudes y si bien, como decía la diputada preopinante, es verdad y así fue como nuestros dos senadores de Unidos por San Luis votaron de manera positiva y favorable esta nueva ley de escala salarial del Poder Judicial. Nosotros queremos dejar sentados desde el primer momento de mi alocución en nombre de todo el bloque de Unidos por San Luis que acompañamos, que estamos de acuerdo con este proyecto de ley, estamos de acuerdo con el incremento salarial, estamos de acuerdo con alentar la carrera judicial, estamos de acuerdo de que cada magistrado, de que se reconozcan derechos que han sido postergados por mucho tiempo respecto de también de distintos actores del Poder Judicial, pero también nosotros tenemos que ser realistas en el contexto en el cual nos encontramos en el cual se encuentra la provincia de San Luis y que mejor que también manifestarlo en la Casa de la Democracia públicamente con todos los actores de la justicia o gran parte o representantes del Poder Judicial poder manifestar algunas cuestiones que tienen que ver con particularidades que hacen en este momento también analizar la situación puntual. Usted sabe que cuando fue tratado este proyecto de ley en la Cámara de Senadores de la provincia que como bien se dijo fue aprobado por unanimidad y dos de nuestros senadores acompañaron con el voto había una realidad si se quiere también distinta porque aún que para los que no están en el tema no tienen por qué saberlo porque si bien aún no es público o no es conocido si bien es público no habían ingresado las cuentas de inversión a esta legislatura las cuentas de inversión que no es tema de esta sesión sino más bien de la sesión del miércoles que viene básicamente reflejan la radiografía de lo presupuestado versus lo ejecutado y eso arroja si bien un resultado de cómo se ha administrado la cosa pública es por eso que hemos analizado las cuentas de inversión desde nuestro bloque y claramente y seguramente fundamentaremos y será fruto de debate de otra sesión quiero decirlo esto muy rápidamente arrojan un déficit en nuestra opinión y surge de nuestro análisis entonces también eso hace que nosotros tengamos que ser como gobierno electo como autoridades electas de la provincia de San Luis prudentes responsables con la asignación de los fondos públicos usted sabe que cada proyecto de ley que por supuesto estamos de acuerdo tiene que ir acompañado de su fuente de financiamiento o de dónde se van a sacar los recursos para hacer frente a la erogación presupuestaria entonces hay algunas cuestiones particulares que hacen que la realidad no es que vaya cambiando ni que nosotros cambiemos la forma de pensar porque lo he manifestado desde el comienzo de mi alocución y lo voy a sostener hasta el momento del cierre cuando me toque cerrar el debate nosotros estamos totalmente de acuerdo con este proyecto que por supuesto va alentando a la carrera judicial en términos generales con todos los conceptos que han vertido los diputados que me precedieron en la palabra que por supuesto dieron especificaciones técnicas de lo que incluye esta herramienta legislativa que seguramente no tengo dudas que hoy se va a convertir en ley pero no podía dejar de hacer esta salvedad en honor a la verdad y también sé que la gente que hoy ha venido son personas que entienden perfectamente lo que estamos hablando entonces hay cuestiones particulares que ameritan más análisis a veces porque podemos estar muy de acuerdo con la cuestión de fondo que nadie la discute que nadie la discute ningún miembro de este bloque ha discutido ni una coma de este proyecto en cuanto a los beneficios que le carrea a la familia judicial pero también también nos obliga como gobierno entrante a partir del 10 de diciembre de este año a bueno ser prudentes con algunas cuestiones que deberían estar plasmándose a partir del gobierno que ingresa y no del gobierno que indefectiblemente está de retirada porque así lo ha decidido la democracia porque así lo ha decidido el pueblo y porque debe ser respetado en esa en esa sintonía hay que respetar lo que ha decidido el pueblo de San Luis en términos provinciales en términos municipales y en términos legislativos también es por eso que desde ya quiero manifestar el apoyo a a esta ley de aumento de la escala salarial y todo lo que acarrea en beneficio y coincido con la diputada Petrino que es una una ley que que bueno tiene características de lo que pregona la justicia social de la cual estoy totalmente de acuerdo pero tengo que ser responsable y tenemos que ser responsable respecto de los instrumentos que se están de alguna manera presentando con erogaciones futuras que a veces no tienen la fuente de financiamiento clara de cómo se va a sustentar entonces es una cuestión de responsabilidad financiera de responsabilidad institucional ir con más cautela cuando uno está por asumir un nuevo mandato constitucional como es el que vamos a asumir a partir del 10 de diciembre a partir del 10 de diciembre nosotros vamos a ser oficialistas y ustedes van a pasar a ser opositores son roles que la democracia va otorgando cada dos y cuatro años en este caso a los ejecutivos cada cuatro años entonces son roles que hay que tomarlos con total responsabilidad y así es como lo estamos tomando desde nuestro bloque Unidos por San Luis así que yo seguramente me voy a explayar en el cierre y ahí es donde voy a vertir la manifestación y la decisión de este bloque muchas gracias presidenta gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Javier Jiménez en representación a cargo de la presidencia del bloque Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio gracias señora presidenta mire señora presidenta yo no yo no voy a entrar a analizar el articulado de la ley porque estoy convencido de que se trata de una cuestión de justicia social de que se trata de derechos de los trabajadores y que siempre desde la Unión Cívica Radical lo hemos acompañado con lo cual creo que lo más importante de una ley para que no quede en papel muerto es hablar de dónde se va a sacar el dinero suficiente para hacer frente a las erogaciones o al dinero que se necesita para hacer frente al cumplimiento de esta ley si uno analiza el articulado de esta ley no surge de dónde va a surgir ese dinero para el año en curso es decir para este año 2023 con lo cual llama poderosamente la atención este faltante en una ley este cara al 2024 teniendo en cuenta que las elecciones ya se han realizado en el mes de junio donde ha habido un gobernador electo seguramente seguramente va a haber una transición ordenada del gobierno provincial entre el gobernador saliente y el gobernador entrante con lo cual el presupuesto 2024 va a poder contemplar de dónde va a salir el dinero para hacer frente a esta erogación de gastos uno pensará de que cuando el gobierno de la provincia de san luis fijó las elecciones en el mes de junio obviamente lo hizo pensando fundamentalmente en que se haga esta transición es decir el presupuesto 2024 lo discutiremos acá en este recinto en la casa del pueblo en la casa de la democracia y ahí hablaremos de estos gastos por otro lado por otro lado señora presidenta yo estoy muy convencido en lo referente en sí mismo a la ley con lo cual nuestro bloque lo va a acompañar lo va a acompañar porque nosotros nos hemos comprometido como miembro del lema cambio a san luis a que no íbamos a afectar los derechos de los trabajadores de la provincia de san luis y que no íbamos a afectar a ningún beneficiario los trabajadores del poder judicial son hermanos trabajadores de san luis y en esto los vamos a acompañar y a respetar y le vamos a otorgar todos los derechos que estime pertinente la democracia en sí mismo que estime las posibilidades nosotros no quitamos derechos no quitamos aumentos sino que todo lo contrario por eso lo vamos a acompañar ahora con referente al 2023 la ley nada dice como bien expresé recién entonces tenemos que encontrarle de dónde vamos a sacar el dinero para hacerle frente en el año en curso a esta erogación de gastos entonces tenemos que empezar a buscar de dónde vamos a sacar ese dinero y ese dinero por postulado que tenemos en el frente o en el lema cambia san luis hemos hecho referencia que el ajuste lo iba a realizar la parte política de la provincia de san luis por eso estimo como conveniente asignar como moción en particular es que se haga una votación de esta ley en general y en particular de los distintos articulados porque pretendo también como moción incorporar un artículo que será el 9 bis que sería una cláusula transitoria para darle financiamiento a este año 2023 respecto de esta ley ya que el presupuesto 2023 no contemplaba esta ley por decir no contemplaba el dinero entonces para asignarle justamente esta partida al Poder Judicial necesitamos redistribuirla sacarla de otro lado y en función de eso esta cláusula transitoria esta cláusula transitoria que sería el 9 bis diría que las erogaciones que importan la presente ley para el año 2023 para el ejercicio fiscal del año 2023 saldrían de la jurisdicción número 10 de la Secretaría de la General de la Gobernación Unidad de Ejecutora número 10 Secretaría General de la Gobernación Actividad Central número 0101 Asistencia General de la Gobernación inciso 3 Servicios no Personales y de la jurisdicción 10 Secretaría General de la Gobernación Unidad Ejecutora número 72 Programa Administración y Finanzas Programa número 50 Difusión y Comunicación Gubernamental inciso 3 Servicios no Personales en todo lo referente al año 2023 por lo que hago esta moción para que se vote en general y en particular en primer lugar la ley segundo que se incorpore el financiamiento teniendo en cuenta que sea de los gastos reservados del Gobernador y de la publicidad oficial y tercero que esa moción sea votada una vez que terminen o que concluyan de hablar todos los presidentes es decir la postergación de la moción en su votación reitero nosotros vamos a acompañar la ley pero creo y estoy convencido de que no puede quedar en un papel muerto la ley para la no aplicación de nada le servirían a los trabajadores judiciales que tengan una hermosa ley sin el financiamiento y esto es lo que buscamos de aquí para salir el dinero nosotros le asignamos por eso para el año 2023 hablamos de esta cláusula transitoria es posible se puede incorporar está dentro de la técnica por lo cual lo permite el reglamento lo permite la técnica jurídica y de hecho es lo conveniente y así también lo establece la constitución provincial por eso queda desde ya planteada desde ya gracias y reitero el acompañamiento a esta ley gracias diputado vamos a tratarlo cuando terminen de hablar los presidentes de bloque tiene la palabra la presidenta del bloque todos unidos diputada berta arenas gracias señora presidente buenos días a los colegas diputados y buenos días a todo el personal del poder judicial que nos está acompañando en este día bueno indudablemente han sido muy clara la miembro informante y los presidentes de bloque que me han precedido en la palabra referido a la modificación o la mejora de la escala salarial del poder judicial los artículos están muy muy claro por supuesto que nosotros estamos de acuerdo que tienen el derecho a tener el salario digno que les corresponde y estamos de acuerdo en la carrera judicial que indudablemente está retrasada y entorpecida por las razones que se han expuesto y el reclamo de los judiciales lleva años ha sido no solamente por la vía burocrática sino también en manifestaciones por lo menos que hemos que se han hecho públicas manifestaciones públicas días de paro bueno todos los derechos a que tiene un trabajador judicial indudablemente que muchas de las leyes que mencionó la diputada Petrino las nuevas leyes incluían estas modificaciones o esta nueva estructura del poder judicial que obviamente requería desde empleados funcionarios y magistrados y que hacen bien a la a la justicia de la provincia de San Luis y que por supuesto trasciende la justicia y hace bien a la seguridad a todo sobre todo a la seguridad por algunas leyes que se mencionaron y que a veces el obstáculo lo plantean en el número de integrantes del poder judicial u otras veces por el disconfort que puede causar una injusticia como es el atraso en una escala salarial situación que obviamente hay muchos otros trabajadores del estado provincial que seguramente están como lo han manifestado por debajo de la línea de pobreza y que la no se ha resuelto aún por lo cual creo que desde nuestro bloque y con la claridad que nosotros acompañamos un reclamo salarial sobre todo en las escalas más bajas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza tenemos ese grado de responsabilidad y la verdad que cuando tratamos el presupuesto 2023 que en este momento se está ejecutando a pesar de que esto ya venía de hace rato de muchos años del reclamo en ningún momento y teniendo mayoría el oficialismo en ningún momento se planteó esto como así también vuelvo a reiterar que hay otros reclamos por lo que considero y apelando a las prácticas democráticas y respetando lo que ha mencionado el diputado Isa que el día 11 de junio el pueblo se expresó y resultó electo un candidato a gobernador que seguramente tiene un plan y tiene va a recibir un presupuesto y tiene la responsabilidad de gobernar por cuatro años más allá de todo el acuerdo que tenemos para que este reclamo sea tratado en algún momento no tenemos lo fundamental que es haberlo incorporado en el presupuesto 2023 y más allá de que diga que el poder judicial lo puede resolver menciona el poder ejecutivo entonces yo me quedo con la duda de dónde van a salir las partidas financieras vamos a ser responsables que las saquen de otros servicios como seguridad como salud como partidas de medicamentos de otro gasto de corriente o sea no está claro esto entonces no puedo engañar y están seguramente que está el gremio están los abogados del gremio están y bueno no podemos iniciar algo que no lo vamos a poder sostener porque nos gusta hay un cambio de gobierno hay un presupuesto 2024 que sería el próximo año que no ha ingresado que ingresa a fines de agosto y que no lo hemos tratado y reitero en en el 2023 no tenemos de dónde se van a sacar las partidas presupuestarias entonces hay un divorcio entre el discurso que de un oficialismo que trata de congraciarse con un proyecto de ley que está y un reclamo que está de años y la realidad que es esto la sostenibilidad presupuestaria para hacer frente a esto y que no afecte otros servicios que también tiene obligación de sostener el estado de la provincia de San Luis y que estamos en una transición si bien tengo claro que la responsabilidad del gobierno actual llega hasta el 10 de diciembre no puede ser ignorada ni importar o sea gastos a un presupuesto que se afecta sí o sí el presupuesto después del 10 de diciembre así que después en el cierre me voy a explayar le agradezco señora presidenta gracias diputada tiene la palabra la presidenta del bloque sanluiseños por el cambio diputada verónica caucí gracias señora presidente creo que además y todos coincidimos en eso en que un aumento salarial de cualquier sanluiseño o de cualquier persona siempre es una alegría pero cuando hablamos de un aumento salarial también tenemos que saber como bien lo dijo claramente el diputado Jiménez de dónde va a salir ese partido de dónde va a salir ese dinero para hacerlo más claro para producir este aumento hay una gran responsabilidad que es del gobierno que es de cada legislador cuando hay un cambio del gobierno cualquier modificación que se haga en el presupuesto que va a tener que ejecutar otro gobernante o en los siguientes presupuestos cualquier cambio de partida cualquier ampliación debería o debe ser éticamente hablo consultado con el gobierno que lo va a ejecutar si partimos de ahí y digo éticamente porque legalmente no dice nada pero sí todos sabemos que mientras más alto es el cargo más grande es la responsabilidad ya que como un padre de familia debe dar el ejemplo a sus hijos como un maestro debe dar el ejemplo a sus alumnos un gobernador debe dar el ejemplo a su pueblo dio éticamente debería haber consultado con el gobernador que va a ejecutar ese presupuesto cuando hay un cambio de gobierno también puedo decir que también debería actuar como un caballero es una responsabilidad en el accional del gobernante como ya dije y a veces son solo cuestiones éticas pero deberían ser las más importantes para un gobernante como legislador aplaudo el aumento de impuestos el aumento a los empleados del poder judicial a los empleados sobre todo otra es mi opinión hacia los magistrados y los jueces como legislador también hay una responsabilidad de no imputar gastos en un cambio de gobierno ya lo dije como legislador debería preguntar de dónde va a salir esa partida y qué impacto va a tener en el próximo presupuesto en la próxima sesión trataremos las cuentas de inversión y la verdad que las cosas no están bien como para decir que no va a tener un impacto en el próximo presupuesto me voy a extender nuevamente cuando hable como diputada ya que se va a abrir el debate pero creo que si no ponemos un granito de arena cada uno no importa si sos oficialista si sos opositor si no ponemos un granito de arena el que sufre es el pueblo entonces como gobernante hay que hacer un caballero hay que hacer una entrega a ese pueblo que te votó en su momento y hacer las cosas bien si en medio de todo este cambio de gobierno hubiera una charla hubiera se hubieran consultado los distintos grupos económicos para realizar el próximo presupuesto otra sería mi opinión hoy sería una alegría poder apoyar y poder comprender a cada uno de estos empleados que están por debajo de la canasta básica lo cual es una vergüenza como como legislador tener empleados judiciales debajo de la canasta básica nada más señora presidenta ya voy a extenderme gracias diputada tiene la palabra el diputado del bloque resistencia peronista diputado Mario Alumen Asif muchas gracias presidente bueno un saludo afectuoso a toda la gente que hoy nos visita en este recinto también felicitar a la miembro informante que ha sido muy clara en la expresión del articulado de esta ley pero si usted me permite señora presidente antes de entrar a a lo que realmente es el tema de la ley que ya contamos con media sanción en ella yo quiero hacer un pequeño balance pequeño análisis que en realidad no he tenido el tiempo todavía suficiente de interpretarlo bien pero la semana próxima trataremos las cuentas de inversión y por lo que he podido ver entre la diferencia entre los ingresos corrientes menos los gastos corrientes muy por el contrario que hoy he escuchado en este recinto mis colegas que hay un déficit y no es así yo creo que si hoy se está por tratar el tema del aumento para los empleados de distintos sectores judiciales creo que el ejecutivo lo está haciendo con muchísima responsabilidad y lógicamente esto cuando a partir del día de diciembre ellos sean gobierno van a interpretar de la misma forma que hoy yo lo estoy haciendo y siempre lo sostuve durante varios años en este recinto y lo voy a seguir sosteniendo señora presidenta que si nuestra Argentina se hubiese administrado como la provincia de San Luis hoy seríamos un país más equilibrado en la parte económica mire lo que respecta propiamente dicho a lo que hoy estamos tratando esta escala salarial esto para mí representa un acto de justicia con los trabajadores y todos los funcionarios judiciales lógicamente de todos los escalafones porque de esta manera se va a poner un piso a sus ingresos así para que su sueldo se pueda regir de acuerdo a los parámetros que están orientados a la canasta básica de hoy en día que lamentablemente hay varios sectores que están muy por debajo de eso de esta manera se realiza una compensación histórica que beneficiará más del 30% del personal estamos hablando de una cifra alrededor de 350 empleados beneficiados que van a alcanzar lógicamente un equilibrio en sus ingresos dentro del articulado de esta escala salarial cabe destacar más que nada el artículo 6 donde habla de facultar al poder ejecutivo para efectuar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para que el poder ejecutivo a su vez pueda disponer de esos aumentos para dar curso a la administración pública yo creo que señora presidente celebro que hoy estemos tratando esta ley y sin demasiados prejuicios sin demasiadas vueltas porque nosotros estamos convencidos que tiene que haber que tiene que ser equitativo y tiene que haber un equilibrio y una justicia social en todos los órdenes por eso yo adelanto mi voto afirmativo en esta ley que hoy estamos por tratar que ya tiene media sanción que viene del Senado muchas gracias presidente gracias diputado antes de abrir el debate y de acuerdo a lo que se había hablado en la parlamentaria si surgiera alguna moción en relación a este tema vamos a proceder a votar la moción presentada por el diputado Jiménez Ricardo Javier así que por favor señores diputados procedan a votar si corresponde dar lugar a la moción solicitada por el diputado Javier Jiménez abilita abilita gracias Aguero Adrián, ¿confirma su voto? Irusta, ¿confirma su voto? Gallardo, ¿confirma su voto? Con 12 votos afirmativos y 24 votos por la negativa, no se hace lugar a la moción solicitada por el diputado Jiménez. Ahora sí, vamos a continuar con el debate y aquellos diputados que quieran hacer uso de la palabra, por favor, manifiéstenlo. Diputado Pedernera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buena tarde a toda la gente que nos está acompañando acá en el recinto, con los cuales voy pidiendo disculpas porque yo creo que esto ya lo he tenido que haber sacado positivo, pero bueno, se está dando así, así que les pido un minuto más de tolerancia. Señor presidente, mire, el próximo 10 de diciembre dejo esta banca que me prestó en su momento el departamento de Chacabuco y al que creo y me voy totalmente conforme de haber defendido todo lo que he creído lo mejor, no solamente para el departamento que represento, sino para toda la provincia. Y dentro de todo el apoyo que le hemos brindado a la gestión de este gobierno, de la cual soy parte, y que vamos a entregar, como realmente lo ha dicho nuestro gobernador el próximo 9 de diciembre a las 24 horas, en forma correcta, hoy me siento tan satisfecho de poder votar un reconocimiento a los trabajadores judiciales donde hacemos un reconocimiento a la justicia social que es la columna vertebral del movimiento el cual representa el movimiento peronista y realmente el haber que ellos hayan logrado, porque lo van a lograr con el apoyo de estos peronistas que realmente creemos que se lo merecen por el trabajo que todos hacen, todo el reconocimiento. Realmente para mí es muy importante y me voy muy conforme. Por supuesto, hay cosas que no entiendo, siempre hemos visto que tiene media sanción en forma unánime de la Cámara de Senadores donde solamente no estamos representados nuestros movimientos, sino gente de la oposición. Y hoy he escuchado manifestaciones siempre, las que he escuchado en estos cuatro años, que la cuenta de inversión, que las cosas no están bien. Pero ¿sabe una cosa, señor presidente? Este gobierno al cual represento, de hace 40 años, nunca faltó un día que no pagaron los sueldos de los empleados públicos. Así que quédense tranquilos, los empleados judiciales que van a tener el aumento y todos los fines de mes. Tienen la garantía, hasta el mes de noviembre, el mes de diciembre, que van a cobrar el sueldo que ustedes se merecen. Tengan esa tranquilidad y compromiso de alguien que representa que soy parte de este gobierno. Desgraciadamente, en lo que no veo hoy conforme, señor presidente, que yo creo que ya se está previendo, se está viendo, más allá, un ajuste. Que realmente espero que ese ajuste no sea para los trabajadores. No solamente para los trabajadores de la justicia, sino para todos los trabajadores del gobierno de la provincia que realmente han visto que esta provincia que hace obra, que nunca falta con sus pagos, que siempre ha respondido, que está en el crecimiento para que todos los habitantes sanluiseños disfrutemos de las obras que necesitamos. Realmente espero que no volvamos a ser el San Luis del pasado, donde solamente éramos las rutas 7 que pasaban de largo. Hoy somos un ejemplo en el país. Tenemos para demostrarlo y ojalá, ojalá, y le deseo al próximo gobierno que venga, que siga manteniendo esto que nosotros, todos los puntanos, construimos. Así que le pido la defensa a todos y unas felicitaciones al logro que hoy tienen los empleados judiciales. Y ojalá lo tengan todos los empleados trabajadores de la provincia de San Luis. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado. Gracias. Vamos a continuar con la sesión. Diputada Becerra tiene la palabra. Buenas tardes, señora Presidente. Buenas tardes también a todos los presentes. No los he podido ver en detalle, pero seguramente algunos. Ya nos hemos conocido en la Comisión de Finanzas con algunos cuando hemos estado recibiendo los para el tratamiento de esta ley. Nos estamos convocados acá para tratar precisamente este proyecto de ley de escala salarial que tiene media sanción del Senado y despacho favorable de la Comisión de Finanzas. Esta ley que nos habla del aumento de sueldos de empleados, funcionarios y magistrados. Agradezco la visita de miembros del Superior Tribunal, de miembros del Sindicato de Empleados Judiciales y del Colegio de Magistrados, quienes fueron muy amables, respondieron a varios de los cuestionamientos, todas las preguntas que teníamos y que también nos dieron un pantallazo de la situación de muchos trabajadores y de la carga que tienen respecto de todo lo que llevan adelante y de este servicio que prestan a todos nosotros los sanluiseños. Quiero aclarar también de que en la reunión se planteó la necesidad de saber el costo financiero que implica esta ley, con qué partidas sería cubierto o qué partidas se afectarían a este aumento salarial. Y no surgió la respuesta, no pudimos tenerla, la gente del Poder Judicial no lo conocía el tema, no sabía, perdón, no sabía de dónde se iban a afectar las partidas porque era necesario que estuvieran miembros del Ministerio de Hacienda para que pudieran salvarnos de estas dudas. Es información relevante, es información de suma importancia en este proceso de transición que estamos llevando adelante. Como bien dijo el Presidente de mi bloque, habló de esta presentación de las cuentas de inversión después de haberse obtenido la media sanción en el Senado y vemos en esta cuenta, le explico a los diputados que, algún diputado habla de que no sabe el déficit que existe en la provincia, le explico que el déficit que existe en la provincia es crónico, está presente en los 4 últimos ejercicios. Cuando nosotros decimos esto, estamos hablando con propiedad porque es ni más ni menos que los gastos ordinarios que tiene la provincia no están cubiertos con la recaudación que generalmente tiene la provincia, es decir, se está gastando más de lo recaudado. ¿Con qué se paga ese gasto de más? Con el uso de las reservas, que lo podemos decir, bueno, vendiendo en una casa, en una economía familiar podría decir, se vende el televisor, se vende el auto, se vende el anillo de oro, se vende... para entenderlo. Entonces, nosotros, que venimos hace muchos años luchando por todos los derechos de los sanluiseños y actuando con coherencia, entendemos que es de suma importancia este dato. Este gasto que se va a generar en este ejercicio implica que, bueno, que ese dinero se tome de alguna partida y también compromete ejercicios futuros, por supuesto que entiendo que es sumamente necesario un aumento salarial para cualquier sanluiseño porque sabemos claramente que los índices, y no hace falta hacer ninguna cuenta matemática, están en una situación de calamidad, tenemos índices aberrantes en nuestra provincia. Inclusive, los mismos empleados judiciales nos dijeron que hay muchos que están por debajo de la línea de pobreza. Quiero decir también en este punto que miembros del colegio de magistrados nos dijeron que a nivel país, en cuanto a sueldos, la provincia de San Luis se encuentra en el ranking 21, o sea, casi último. O sea que esta problemática no es de ahora, de unos meses, sino que esta problemática viene desde hace muchos años atrás. Y o casualmente, 5 meses antes de retirarse, quieren otorgarle este aumento muy merecido, muy merecido, a todos los empleados del Poder Judicial. Estamos con los números en rojo en la provincia y se ha esperado desde este lugar que estamos nosotros, que seríamos los que, digamos, hemos obtenido el triunfo en las elecciones pasadas, sin arrogancia lo digo, hemos esperado una comunicación para hacer un proceso de transición ordenado, porque así lo merecen, no nosotros, lo merecen los sanluiseños. Eso no ha ocurrido, pasado ya un mes y algo desde la elección del 11 de junio, no ha ocurrido esa comunicación hasta ahora, hay esperanzas de que se ocurra. Y también se han mandado, consecuentemente, con esta posición que hoy nosotros estamos teniendo en este lugar, cartas de documento para precisamente resguardar los recursos de los sanluiseños. Quiero decirle a todos los empleados que esta ley que es importante y que son sus derechos laborales, que no está en discusión acá para nada, porque entendemos y sabemos claramente de toda la carga y el trabajo pesado que tienen, que no es solamente técnico, sino psicológico y demás, como lo plantearon en la reunión, también se necesita conocer la fuente de financiamiento. Es sumamente relevante, porque no estaríamos poniendo solamente en jaque, digamos, las finanzas de un gobierno, sino lo que se está hablando son de los beneficios que deben recibir todos los sanluiseños y la administración pública en su conjunto. Entonces, es necesario que nosotros hoy también podamos plantear esto porque queremos actuar responsablemente y, como dije antes, en coherencia con nuestra posición. Lo planteamos y creo que cada uno de los que estaba presente en la reunión lo pudo escuchar ese día. Por eso, precisamente, nosotros no acompañamos el despacho porque entendíamos que faltaba esta información que es sumamente importante. Entonces, quiero decir para cerrar de que una vez más, como dijo el presidente de nuestro bloque, que estamos a favor de que cada sanluiseño esté mejor, pero también estamos, digamos, pidiendo y solicitando de que este gobierno informe y que no nos encontremos con las sorpresas a las que nos tiene acostumbrados cuando tenemos que revisar las cuentas de inversión o el balance de la provincia. Nada más, señora Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Berardo. Buenas tardes a todos los colegas, a todos los miembros del porjudicial del sindicato de justicia. Creo que ya no es necesario hacer énfasis en los beneficios de esta ley, creo que mis compañeros de bloques han sido más que claros en ese sentido, y sobre todo en la satisfacción que nos da que este hecho de justicia social. Sí, quiero hacer un poco de hincapié en algunos de los argumentos que se han vertido de los otros bloques que no han adelantado cómo van a votar, pero uno intuye que tendrían ciertas reservas. A mí me llama mucho la atención, en primer lugar, recién la diputada Becerra hacía mención de esto de que mandamos una ley antes de irnos. Los que cambiaron de postura con respecto a esta ley fueron ellos en base a las elecciones, nuestro partido, nuestra conducción, aprobó esta ley en el Senado antes de que se dieran las elecciones, es decir, no sabíamos quién iba a gobernar cuando decidimos acompañar este proyecto. Entonces, lo que cambiaron de postura evidentemente fueron ellos. Y el otro hecho del que se agarran, lo escuchaba al diputado del Presidente Bloque, hablaba de responsabilidad, de prudencia. Mire, señora Presidenta, si hay algo de lo que yo he hablado en este recinto a lo largo de todo este año, ha sido justamente el tema de la responsabilidad. Las diferencias que hay entre ser gobierno y no ser gobierno, de tener que llevar las riendas de una provincia y gobernar con responsabilidad, con criterio, con prudencia. Y la irresponsabilidad que demostraban ciertos diputados con sus acciones, con sus votos, siendo oposición. Y eso está demostrado en cómo han votado a lo largo del año en un montón de cuestiones. Si fuera por la oposición, San Luis no hubiese podido aumentar los impuestos, que nunca es simpático aumentar los impuestos, todos somos conscientes de eso. Ahora, en un país con inflación que tiene la Argentina, querer negarle a un Ejecutivo que pueda subir los impuestos, la verdad que suena muy poco responsable y muy poco prudente. Supongo yo que ahora que tanto énfasis le gusta hacer con que han ganado las elecciones y que van a ser gobierno, bueno, vendrán las leyes impositivas sin ningún tipo de aumento que es lo que han defendido a lo largo de todo este tiempo. Si es que eso consideran responsabilidad. Ahora, también, si fuera por ello, el Ejecutivo no tendría una ley de ministerio, no tendría una estructura orgánica porque se ha negado el voto sistemáticamente a que el Ejecutivo tenga su ley de ministerio. Lo mismo pasa con la ley de presupuesto. Entonces, que ahora de repente se reacomode el discurso a la responsabilidad y a la prudencia cuando durante 4 años lo único que han hecho ha sido ser responsables, llama mucho la atención. Y me voy a sumar a la preocupación que manifestaba el Pepe, diputado Padernera, con respecto, evidentemente se viene esta línea de ajuste. Ojalá que haya algún tipo de reconsideración, ojalá que la diputada Causi, que siempre tiene estos discursos tan fuertes en defensa de los más vulnerables, que me pone muy contento que así lo sea, lo mantenga durante el año que viene, porque la ideología de ajuste se viene y se viene feo. Ojalá que me equivoque, ojalá que haya reconsideraciones. Simplemente eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, van a proceder al cierre los presidentes de bloque para después proceder a la votación del despacho. Tiene la palabra el Presidente del Bloque de Resistencia Peronista, Mario Lume. Bueno, gracias, Presidente. Por lo que hoy he podido ver y escuchar en este recinto, Presidente, el que venimos, la intención ha sido tratar una ley que va a beneficiar a un sector importante del Poder Judicial, se ha desviado toda la conversación y todas las exposiciones en las reservas, en el déficit que tiene la provincia. Mire, vuelvo a la parte central de mi exposición. Bueno, he tenido la oportunidad, no en profundidad, de analizar las cuentas de inversión que las trataremos la semana próxima y veo que tenemos un superávit importante. Además, además, señora Presidente, no sé si o no lo quieren asumir o no lo quieren aceptar, pero la provincia tiene un fondo anticrisis importantísimo como para afrontar cualquier tipo de problemas a futuro. Eso es muy fundamental. Entonces, hay algo que es fundamental, que lo tendría que manifestar la semana próxima, pero me voy a anticipar. Igualmente, la semana próxima lo voy a decir. Que la provincia, esta bendita provincia en la cual vivo y me siento muy feliz de pertenecer a ella, no tiene deuda pública por ningún tipo de préstamos, tanto nacionales como internacionales, y en ningún momento ha emitido obligaciones a cargo del Tesoro. Eso es fundamental expresarlo porque da la pauta que nuestra provincia en todos estos años se ha manifestado, perdón, además que se ha manifestado, ha venido haciendo un trabajo fundamental e importante con respecto a la administración de todos los fondos de la provincia. Yo no voy a ser extenso, presidente, lo que pienso de esta ley, ya lo expresé, lo manifesté, y apelo a la buena voluntad de todos los que hoy aquí estamos presentes en este recinto para que esta ley salga sin ningún tipo de contraversiones, ningún tipo de análisis extraño, porque creo que es esencial y fundamental para que un sector importante del Poder Judicial pueda tener este beneficio que consideramos, considero personalmente que es muy importante. Gracias y repito mi voto afirmativo a esta media sanción que hoy estamos por votar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Causi tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. En primer lugar, quería decir que voy a seguir defendiendo los derechos de los más vulnerables, pero no como ustedes lo ven a través de un telescopio y eligen quiénes son los vulnerables. siempre digo que los niños, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, son nuestros eslabones vulnerables en nuestra sociedad, y lo voy a seguir defendiendo. Los enfermos de salud mental que parece que en esta provincia no existen. Como estamos acostumbrados, no voy a echarle la culpa al gobernador, voy a echarle la culpa al bloque justicialista, someten una presión donde estás de un lado o estás del otro y no te dejan alternativa. Nos tienen acostumbrados a eso. Y la realidad no es blanco o negro. Que esta ley es necesaria, es necesaria. Que se debería haber hecho de otra manera, se debería haber hecho de otra manera. Por un solo hecho. Porque hay un cambio de gobierno. Y vuelvo a repetirlo, en cada accionar hay una responsabilidad. Mientras más alto es el cargo, más alta es la responsabilidad. Por eso mismo, señora Presidenta, voy a pedir la abstención. Nada más. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Berta Arenas. Gracias, señora Presidenta. Reitero, desde nuestro bloque, estamos, por supuesto, de acuerdo con el derecho de una mejora salarial para todos los integrantes del Poder Judicial. Por encima de todo, para quienes quedan debajo de la línea de pobreza, como en este momento hay muchos puntanos y muchos empleados, no solamente de la parte pública, sino de la parte privada, que entiendo de haber realizado una ley debería haber sido por etapas, tratando de solucionarle el problema a los que tienen esta situación de vulnerabilidad. Lo que no estamos de acuerdo con comprometer el presupuesto del próximo gobierno, por lo menos debería haber sido discutido y planteado en el presupuesto que viene para dar sostenibilidad. Por estas razones, es que voy a solicitar la abstención de los miembros de la Cámara. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jiménez Ricardo. Yo conozco la tarea que desempeñan los empleados del Poder Judicial, el esfuerzo que realizan en forma diaria, no sólo de atender a los justiciables, sino también a los mismos abogados, en las cuales interviene mucho el manejo de la vida social, porque de acuerdo a la situación social en que se vive, repercute y cae y golpea las puertas del Poder Judicial en forma diaria y más concreta. Con lo cual, ellos hacen de psicólogos de los justiciables, psicólogos de los mismos abogados, y se tienen que soportar las presiones que nosotros le brindamos a ellos. Con lo cual, votar en contra de nuestra parte es violentar un derecho a un trabajador de la justicia. Con lo cual, reafirmamos nuestra voluntad de votar a favor de esta ley, en primer lugar. También, no dejo de seguir manifestando la preocupación del financiamiento, tanto para este año, porque no estaba prevista esta partida presupuestaria. Y, por sobre todas las cosas, señalar que de nuestra parte, desde la Unión Cívica Radical, nosotros hemos llevado adelante una oposición a este gobierno provincial, de Alberto Rodríguez Sánchez, en lo más razonable posible. Por eso, hay algunas locuciones que se han vertido en este caso, que a nosotros no nos tocan. Porque nosotros debemos siempre desempeñar una oposición constructiva, siempre pensando en lo mejor para los sanluiseños, y despojándonos, quizás, de las cuestiones partidarias, porque siempre pensamos en los sanluiseños y no en lo partidario. Quizás sea uno de los errores que tenemos, y esto quizás también es lo que nos ha llevado a esta situación en la que nos encontramos, que nuestro partido debe hacer las autocríticas pertinentes para el caso, pero reitero, nosotros no venimos ni vamos a vulnerar ningún derecho a ningún trabajador, ni tampoco de la justicia. Con lo cual, reafirmamos la voluntad de votarlo en forma positiva por parte de nuestro bloque. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Diputado Gastoniza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. La verdad yo creo que hoy todos los presentes en este recinto, y como lo dije en mi alocución en primera instancia, me parece que no está hoy como para debatir temas que no le interesa a la familia judicial. Hoy la verdad que la familia judicial va a contar con un proyecto de ley, con una herramienta que le va a mejorar la calidad de vida, directamente va a mejorar la calidad del servicio de la justicia, y eso la verdad que a nosotros nos contenta, estamos de acuerdo, estamos a favor. No voy a entrar en contestaciones con miembros de otros bloques, porque hoy no se justifica en pos de lo que estamos tratando, que es un proyecto que todos consideramos que es favorable, que es necesario, que estamos de acuerdo, pero también se han hecho las salvedades como gobierno electo, y es la realidad. Lo dijo la diputada, miembro de la Comisión de Finanzas, que de hecho ha hecho un despacho por la minoría rechazando la cuenta de inversión, porque estamos en una situación de déficit crónico, y también, aunque no le guste a algún diputado, es ser irresponsable, de alguna manera, estar velando o estar aprobando o estar todo tipo de leyes que tengan erogaciones presupuestarias y que no tengan fuentes de financiamiento. Entonces, si de alguna manera no se hace cargo en este tramo o en este poco tiempo que queda de gobierno, nosotros no vamos a votar en contra de esta ley, pero tampoco podemos, debido a las circunstancias expresadas de la situación financiera que se encuentra, y eso lo expresa la cuenta de inversión, que es por eso que nuestros senadores votaron a favor, pero sin dudarlo, porque claramente nos encontramos con esta cuenta de inversión tiempo después, es por eso que nosotros vamos a solicitar una abstención que significa que de ninguna manera queremos votar en contra de este proyecto, porque estamos a favor de la mejoría, de la mejoría en la calidad del servicio y la justicia, de la mejoría salarial, de que ningún empleado judicial esté por debajo de la línea de pobreza, que no pueda cubrir sus necesidades básicas, porque eso repercute directamente en el justiciable. Entonces, nosotros jamás podremos ir en contra de un poder, de lo que establece un poder independiente como es el poder judicial, y que por supuesto valoramos la tarea que desarrolla cada uno en el rol que le toca. Nosotros lo queremos dejar de manifiesto que estamos de acuerdo, pero en estas condiciones es que vamos a solicitar desde nuestro bloque la abstención. Y como dice el reglamento interno que debe ser solicitado al cuerpo sometido a votación, vamos a dejar de manifiesto también con muchísimo respeto para todos los colegas y para todos los asistentes hoy a la Casa de la Democracia, a la Casa de Todos, que para el caso de que este derecho que le asiste a un legislador, cuando tiene esta dicotomía, que por un lado queremos aprobarla, queremos votarla porque estamos de acuerdo, pero por otro lado tenemos una responsabilidad institucional y financiera que tenemos que resguardar y ser prudentes. Para el caso de que no nos permitan hacer uso de esta herramienta que prevé el reglamento interno, no vamos a entorpecer la votación, nos vamos a tomar unos minutos para retirarnos del recinto para que sea aprobada y luego volveremos. Lo quiero dejar plasmado con el mayor de los respetos, porque si no nos estarían llevando a un extremo de tener que votar una cosa u otra. Así que lo dejamos de manifiesto y por supuesto solicitamos la abstención de este bloque. Gracias, diputado. Diputada Gloria Petrino. Gracias. Señora Presidente, bueno, como para poner las cosas en claro y dentro de la absoluta verdad, la escala salarial de la que estamos tratando ingresó en el Senado el 6 de junio. Tuvo la voluntad de apoyo de todos los bloques una semana antes de las elecciones. Esto deja las claras, no solamente la actitud declamativa y discursiva sin sustento, sino, como decía el compañero diputado Pedernera, en la situación de riesgo que estamos entrando, lo cual vamos a librar batalla. La verdad que no entiendo por qué tantos datos falsos. No entiendo esta intención de tergiversar la verdad, de generar temor, de generar incertidumbre, de llevar a la sociedad y en este caso a los funcionarios, magistrados, empleados del Poder Judicial, intentar crearles algún tipo de preocupación. No es claro para nuestro bloque, ni para mí desde lo personal. Para lo cual tengo la obligación moral e institucional de advertir que se está tergiversando, la verdad, generando esta incertidumbre en relación a las cuentas de inversiones, de los saldos y demás. 40 años de muestras. Tiene la provincia de San Luis. No van a venir 4 o 5 oportunistas a querer borrar lo que es la historia de San Luis. Ni a querer generar pánico en los ciudadanos de San Luis. No es así. Aquí hay que decir la verdad. Hay que decir que no está dentro de sus preocupaciones. Que no es importante para este sector del PRO, el Poder Judicial, como se imparte justicia, como se atiende a los empleados magistrados y funcionarios. No es importante respetar la autonomía del Poder Judicial. Esto ha quedado a las claras. Mire, señora Presidente, cuando uno solicita la abstención, es porque está renunciando a su derecho a votar. Y esto es muy triste que pase justamente acá, en este recinto, que se renuncie a votar. Esto es muy grave. Más aún cuando estamos hablando en el marco de la Constitución y de las leyes. O sea, de que, en realidad, con esta abstención, esto de no votar es decir, no reconozco, no acepto ni respeto la Constitución Provincial. No reconozco ni acepto ni respeto las leyes de la Provincia de San Luis. No reconozco, no respeto a lo que es la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y se ha buscado un pretexto bastante débil, por no decir otra cosa, para poder justificarlo. Del mismo modo, también se ha traído a este recinto nuevamente, nuevamente, la intención del no respetar lo que son los periodos democráticos de gobierno. Mire, cuando uno quiere intervenir, interferir en un periodo democrático, tiene un nombre, está tipificado. Y sería muy triste tener que pronunciarlo en este recinto y en democracia. Pero todos sabemos qué es lo que es. Cuando seis meses antes se intenta interferir o intervenir en un gobierno democrático sin ningún asidero jurídico que lo justifique, claramente, estamos frente a una torpeza que escapa al sistema democrático. Entonces, yo, desde lo personal y en nombre de mi bloque, quiero reforzar en este recinto lo que es el periodo democrático, lo que es la voluntad popular, lo que significa una gestión de gobierno. Pero también es necesario, claramente, de que hay que traer a este recinto lo que es la continuidad institucional. No tengan miedo. Yo ya lo decía en otra sesión, si realmente necesitan colaboración para ponerse en tema, porque necesitan armar equipos y tal cual lo dice, desde este espacio político, nos ofrecemos a partir del día de diciembre a poder colaborar si esto es lo que necesitan. Pero por ahora nuestro gobernador, nuestro gobierno, nuestro poder legislativo, poder judicial y el poder ejecutivo están en ejercicio de sus funciones democráticas y nadie va a venir a interrumpirlo. Sin duda, ha sido enorme el esfuerzo para poder justificar el no acompañamiento. Es absolutamente inentendible para nosotros. Quedando esto a la clara y reconociendo de que estamos haciendo un acto de justicia y no es nada más que nuestro deber el hacerlo, que es nuestro deber sancionar la ley que regule los salarios del Poder Judicial. No es más que eso lo que estamos haciendo. Como durante tantos años ha cumplido con certeza el gobernador de la provincia sus deberes, es que le damos la garantía de que los recursos están, que el orden institucional existe, que la previsión salarial está y que no hay por qué preocuparse y de ese modo usar una falsa información para justificar que no quieren acompañar esta ley tan merecida, tan oportuna y tan justa. Nada más, señora Presidenta, adelantamos, por supuesto, nuestro voto y solicito ya se someta a votación. Gracias. Gracias, diputada. Gracias, antes de someter la votación vamos a votar por la moción presentada por el diputado Gastoniza, por la diputada Berta Arenas, la diputada Causi, que son presidentes de bloque, teniendo en cuenta que el artículo 142 del reglamento interno establece que toda votación se reducirá a la afirmativa o negativa, precisamente en los términos en que esté escrito el artículo, proposición o periodo que se vote. Entonces, vamos a someter a votación la solicitud de abstención. Procedan, por favor, diputados, a emitir su voto. Gracias. Gracias. Diputado Agüero Adrián, confirma su voto. Gallardo María Eugenia, confirma su voto. Irusta Francisco, confirma su voto. Gracias. Con 24 votos por la negativa y 14 votos por la afirmativa, es que no se da lugar a votar por la abstención. Ahora sí, se pone a consideración de los señores diputados el despacho número 5, 2023, despacho por mayoría, proyecto de ley referido a escala... Por favor, silencio en la sala, sí que estamos procediendo a votar la media sanción. Se pone a consideración de los señores diputados el despacho 5, 2023, despacho por mayoría, proyecto de ley referido, escala salarial de Poder Judicial. Por favor, señores diputados, procedan a emitir su voto. Gracias. 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 ¿Mayoría? Hay un solo despacho. Gracias. Gracias. Con 25 votos afirmativos de todos los diputados presentes en el recinto. Se ha dado sanción definitiva al presente proyecto de ley. Gracias. 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 ¡Aplausos! Repito, con 25 votos por la afirmativa de los señores diputados, se le ha dado sanción definitiva al presente proyecto de ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Sí, diputada Petrino. Para solicitar un cuarto intermedio a fin de continuar con el orden del día, y si nos permite saludar a quienes hoy han sido beneficiados, merecidamente beneficiados y en acto de justicia de esta ley. Se pone a consideración de los señores diputados el cuarto intermedio solicitado de 10 minutos y después volver al recinto para continuar con la sesión del día. Procedemos al cuarto intermedio. Gracias. 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 Podemos tomar asiento si continuamos con el sumario correspondiente. Si podemos tomar asiento que vamos a continuar, por favor Vamos a tratar el siguiente punto del sumario Se pone a consideración de los señores diputados Romano 4, orden del día, punto 1 Despacho 2, despacho por unanimidad De la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos y Familia En el PRI 2823, proyecto de ley referido a adhesión de la ley provincial a la ley nacional número 27.130, prevención del suicidio Miembro informante, la diputada Fernanda Espinosa Tiene la palabra la diputada Espinosa Gracias señora Presidente, buenas tardes al cuerpo Hará uso de la palabra el diputado Paez Losquioia Siendo que es un tema que se abordó más profundamente en la Comisión de Salud y Derechos Humanos Tiene la palabra el diputado Bueno, buenos días Presidenta, Secretario, colegas Colegas diputados El despacho de este proyecto de ley se firmó en conjunto entre la Comisión de Asuntos Constitucionales Y nuestra Comisión que es la Comisión de Salud Hemos tenido, es importante aclarar que hemos tenido reuniones previas con profesionales y con funcionarios de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia de San Luis Y también es importante aclarar que este proyecto de adhesión a la ley 27.130 de prevención del suicidio Es una iniciativa de la diputada Mónica Becerra A la que, bueno, le daremos la palabra en un ratito Es muy importante que sepamos que hablar de suicidio no lo promueve sino que lo previene Lamentablemente todos los presentes en este recinto en algún momento hemos vivido alguna situación cercana Directa o indirecta respecto a este tema que es el suicidio Y sabemos todos lo doloroso, lo muy doloroso que es El suicidio es un tema muy complejo que afecta no solo a la persona que fallece O que intenta quitarse la vida, sino también repercute en todo su entorno En su familia, en sus amistades y en todas las comunidades cercanas a esta persona Es importante que sepamos que no existe una causa única para el suicidio Sino que hay diferentes factores que pueden influir en que una persona presente riesgo suicida Factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, factores familiares Todos estos factores pueden interactuar para que alguien piense en quitarse la vida El suicidio es un gran problema de salud pública de carácter totalmente prevenible Mediante intervenciones oportunas Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud Hay un montón, muchísimos datos estadísticos que podremos estar mucho tiempo hablando y comentando Pero en concreto lo que podemos decir es que en el mundo hay una muerte por suicidio cada 40 segundos Que uno o una de cada 100 muertes son por suicidio En la Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años Y cada año en nuestro país por suicidio mueren, fallecen aproximadamente 3.000 personas La ley nacional 27.130 proporciona una serie de herramientas para prevenir el suicidio Estas herramientas incluyen, por un lado, la educación sobre el suicidio y sus causas Por otro lado, la formación para los profesionales de la salud en la detección y el tratamiento De los problemas de salud mental Por otro lado, una creación de líneas de vida y otros servicios de apoyo Que necesitan las personas que están en riesgo de suicidio Y también va a permitir crear un sistema de registro estadístico y de vigilancia epidemiológica De intentos de suicidio, que hoy no existe Hoy tenemos el registro de los suicidios, pero no la vigilancia epidemiológica De los intentos de suicidio Por eso la adhesión de la provincia de San Luis a esta ley Sería un paso importantísimo para prevenir este tema en nuestra provincia Considero muy importante poder adherir a esta ley Porque la verdad que nos va a brindar un montón de herramientas Para poder trabajar en la prevención del suicidio Y quiero reiterar esta frase que hice al comienzo de mi alocución Que hablar de suicidio no lo promueve Sino que lo previene Cuando hablamos de suicidio Estamos rompiendo el silencio y el estigma que rodea este tema Estamos creando conciencia Sobre este tema que es el suicidio y todas sus causas Y estamos proporcionando apoyo a las personas que están hoy en riesgo de suicidio Le doy la palabra a la diputada Mónica Becerra Para que, bueno, hable respecto a su proyecto Gracias, Presidente Bueno, muchas gracias señora Presidente Gracias también al diputado, al colega Esta ley nacional de prevención del suicidio Ley 27.130 Tuvo despacho favorable de las comisiones de salud Seguridad social Derechos humanos y familia Y de asuntos constitucionales también Es una... La verdad que agradezco Porque en su momento cuando uno presenta Obviamente estas leyes Fue post pandemia Cuando según organismos internacionales Esta problemática se agudizó Y la verdad que es sumamente importante Comparto todas las palabras que dijo el diputado Anteriormente Es una ley Que va a tener hoy media sanción En pos de mejorar La salud mental de la provincia Hace poco tuvimos Algunas noticias publicadas en medios de comunicación Que nos hablan de Una estadística muy triste Esta es una problemática que golpea Que nos sensibiliza Y que también nos duele obviamente Esta información nos dice que hubo Entre el 2010 y el 2019 31.847 muertes por suicidio Es decir 3.185 por año 8 por día Silencio por favor La verdad que Bueno Al poder mirarlo de esa manera Vemos La importancia de poder Adherir a esta ley Que como dijo el diputado Va a generar Este trabajo en prevención Precisamente A raíz de estas estadísticas El Ministerio de Salud de la Nación Habla de De una lógica Epidemiológica La Organización Mundial de la Salud Dice que es una problemática grave De salud pública Una problemática creciente Y que es prioritario Que se tomen las medidas pertinentes Este grave problema de salud pública También tenemos que decir Que es prevenible Con acciones Que estén precisamente Basadas en datos Fidedignos Por lo tanto También el Ministerio de Salud Ha pedido a las provincias Que se informen Los decesos Por estas causas Porque es importante Contar con estadísticas Para prevenir América Latina En América Latina El índice ha subido La verdad que Las estadísticas Que tengo No son Las últimas No sé si Algún diputado Va a poder hablar Respecto de esto Pero en América Latina La estadística De suicidio Subió un 17% Mientras que en Europa Bajó Eso Lo vuelvo a repetir Acá Porque cuando estuvimos Con miembros De funcionarios Digamos Y personas que trabajan En salud mental En la provincia Lo hablamos En ese momento ¿No? Y estábamos pensando Bueno El contexto social De América Latina También es propicio Para lamentablemente Ocurran estos Estos hechos Esta ley Precisamente Nos habla De capacitación En la detección Nos habla De acompañamiento A familiares Y a víctimas Y de asistencia De las personas Que tienen riesgo De suicidio Esta ley O este problema Que abarca Este problema Complejo Y también Este Multicausal Porque Es multicausal El suicidio Tanto factores Biológicos Psicológicos Sociales Culturales Ambientales Son los que Lo ocasionan También vuelvo A decir Para la parte Positiva Que es prevenible Mediante Equipos Interdisciplinarios Y con un trabajo Intersectorial Esta ley Nos habla En sus objetivos Precisamente De prevenir El suicidio Acompañando A las personas Que intentaron Suicidarse Y apoyando A sus familias Disminuir A través De la prevención La asistencia Lograr La sensibilización De la población Crear Protocolos De atención Y de coordinación Un registro De las instituciones De la sociedad civil Públicas Y privadas Que también Cumplan Con los estándares Que propicia Esta ley Habla de programas De capacitación En ámbitos Educativos Laborales Recreativos En contextos De encierro Habla de la asistencia Necesaria Y obligatoria Con la que deben Contar Todos los centros De salud O sea Con estos equipos Interdisciplinarios Que acompañan A la persona Que sufra Esta problemática Y a su familia En el caso De niños Y esta problemática Se refiere A niños Y adolescentes También que reciban Un acompañamiento Y que se pueda Preservar Y restituir Los derechos Que se han vulnerado Un acompañamiento A su familia A los clubes Un acompañamiento A la red De contención social De ese niño Niña O adolescente Creo en definitiva Que esta ley Viene a fortalecer Las estrategias Que tenemos En cuanto A la salud mental Que también Viene a dar respuesta A las profesionales Que mencionaron Las necesidades Ese día En la reunión Creo que esta ley Va a dar respuesta Hablaban ellas En ese momento Que era sumamente Necesario Personas Que están Instruidas Y formadas En esta En esta temática Y creo que es necesaria Para crear Conciencia Y también Para que podamos Tener Como Sanluiseños La disponibilidad El acceso Y la calidad En los servicios Cuando lamentablemente Se necesita El acompañamiento Del Estado Con estas situaciones Es una ley Fundamental Es una ley Principalmente Que habla de esto De capacitación En la detección Como dije antes Del acompañamiento De las familiares Y víctimas Del suicidio Y de la asistencia Por sobre todas las cosas A las personas Que están en riesgo Agradezco nuevamente A las dos comisiones Por haberlo tratado Quiero decir Que obviamente Tiene una implicancia Presupuestaria De lo que recién Estuvimos hablando Pero creo que La provincia Cuenta con recursos Calificados Para poder Llevar adelante Esta Política Pública Que realmente Necesita Nuestra provincia Es un flagelo Que nos golpea Y del cual Muchas veces Nos enteramos Porque Algún vecino Nos cuenta Pero no No se hacen públicas Estas Estas situaciones Entonces Bueno Es oportuna Nuevamente Agradezco Y Bueno Es una ley Sumamente necesaria Para precisamente Mejorar La calidad de vida De los sanluiseños Y también Esta disponibilidad Y este acceso A los servicios Que pueda prestar La salud pública Gracias 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 diputada Si algún diputado Quiere hacer uso De la palabra Si diputada Paez Habíamos acordado Que siendo despacho Por unanimidad No iban a hablar Los presidentes De bloque Pero si algún diputado Quería hacer uso De la palabra Como para cerrar Diputada Paez Señora presidenta Compañeros diputados Yo voy a hacer Un aporte Absolutamente Actualizado Que me ha brindado Una persona Conocida De la Universidad Nacional De Córdoba Que dice Que hay una media Nacional De ocho suicidios Por días En la Argentina No están Del todo Actualizadas Las estadísticas Pero se estima Que cada tres horas En la Argentina Hay un suicidio El aumento Es del 12,9% En los últimos Veinte años Que para esta Problemática Se requiere Darle Absoluta prioridad A la salud mental Que también Influye En la salud física Es la segunda causa De muerte De adolescentes En la Argentina Lo que nos llama A una profunda Reflexión Y aportar Como legisladores A esta problemática Es multicausal Tiene causas Económicas Biológicas Psicológicas Sociales Familiares Y existen Se han creado En la Argentina Muchos centros De atención De prevención De suicidios Que consiste En la asistencia Psicológica A las personas Que están vulnerables Frente A esta problemática Bueno Era simplemente O sea Que son las estadísticas Más actualizadas Que hay Hasta el día de hoy Según la Universidad Nacional de Córdoba La Facultad De Psicología Quería hacer Ese aporte Señora Presidenta Porque Realmente Es un tema Que nos moviliza Todos Y que todos Queremos hacer Algo Y aportar Sobre todo Con esta estadística Alarmante Que es la Segunda causa De muerte En adolescentes En la Argentina Muchas gracias Presidenta Gracias Gracias diputada Diputada Sonia Delarco Muchas gracias Señora Presidenta La verdad que Creo que es un día Muy importante Hoy que estemos Dando tratamiento A esta adhesión A la ley Nacional 27.130 Ley Nacional De prevención De suicidio Y hace un fuerte Énfasis Esta ley En la prevención En la prevención De aquellas personas Que no ven Un horizonte Más allá De su situación Crítica De los sentimientos Ambivalentes Entre Entre vivir Y no vivir Haciendo Contando Aquellas ONG Que tratan Sobre este tema Y que tienen El acompañamiento De una línea Telefónica Manifiestan Que las personas Que acuden En auxilio De esta línea Telefónica Lo primero Que consultan Es ¿Tenés tiempo Para escucharme? ¿Podés escucharme? Esto habla De la situación De soledad De vulnerabilidad Que pasan Las personas Sobre todo Nuestros adolescentes Como ya Han manifestado Los Diputados Que han Antecedido En la palabra De que hay Un gran porcentaje En jóvenes Entre Entre 15 Y 19 años Como causas De muerte El suicidio Es una problemática Que avanza Que ha existido Que existe Y que seguramente Existirá Pero Creo Fundamental Esta ley Que nuestra provincia Hoy pueda darle Tratamiento Y que estos dispositivos Estos dispositivos De prevención De asistencia De capacitación Que son fundamentales Para trabajar Con aquellas personas Que están En riesgo De suicidio Con una crisis Emocional Y aquellos Y aquellos Que intentan Quitarse Su vida Como es El suicidio Podamos Podamos Trabajar Todos En forma conjunta El Estado Provincial Y celebro Que sea Nuestro gobierno Nuestro gobierno Que se empodere Con estas políticas Públicas En salud En salud mental Y en la salud Pública Celebro Que sea Nuestro gobierno Conducido por Alberto Rodríguez Sá Que haya tenido La decisión Política De que demos Tratamiento A este Proyecto De ley Y a todos Y a todos Los que estamos Involucrados Desde el Estado Provincial La verdad Que es una ley Muy amplia Una ley Excelente Una ley Maravillosa Nuevamente Voy a utilizar Como la ley Lucio Como que votamos Que votamos El miércoles Pasado En donde Ha pensado Digamos Fundamentalmente Que el objeto De esta ley Es Disminuir La incidencia Y la prevalencia De los suicidios A través De la prevención De la asistencia Y de la posvención Esta ley También está Pensada En la posvención Que son los Mecanismos De intervención Que intervienen En aquellas Familias Que son Víctimas De una persona Que se ha quitado La vida De una persona Que decidió Suicidarse Y no solamente En la familia Sino que actúan También En todas Sus redes Como pueden ser Los clubes Los diferentes Instituciones Que acompañan O de alguna Forma Están Alrededor De esta persona Que hoy Decide Suicidarse Es importante También decir Que Esta ley Está declarada Interes Nacional Que Se pone Énfasis En la atención Bios Psico Social Porque Es multicausal La problemática Del suicidio Como quienes Me han Cedido En la palabra Donde Influye Diferentes Factores Tantos Biológicos Como Psicológicos Como Sociales Familiares Es importante Es importante También La investigación Científica Y epidemiológica Que plantea Esta ley A través De las diferentes Mecanismos O dispositivos Que van a Trabajar En la Problemática En la Capacitación Profesional Para la Prevención Y para la Asistencia De la Persona Que está En riesgo De suicidio Y La Asistencia A las Familias Como ya Dije Que es La Posvención Planteada En esta Ley También Creo Importante Mencionar Que la Ley Habla De que Los Mecanismos De Comunicación Son Muy Importantes Y Esta Ley Establece La Capacitación Necesaria Para los Mecanismos De Comunicación Para Hablar De Forma Adecuada De Los Intentos De Suicidio De Suicidios Cometidos También De Cuidar La Confidencialidad De Estos Datos La Confidencialidad De Estos Datos De Aquellas Personas Que Estén En La Asistencia Y En La Y En La Prevención De Estos Casos Y Que Los Medios De Comunicación Creo Que Tienen Un Role Muy Importante En También Sensibilizar Y Concientizar De Todos Los Mecanismos De Protección Que Van Partir De Esta Ley Sabemos Que El Órgano Rector Es El Ministerio De Salud De La Nación Y Que A Través De COFESA Del Consejo Federal De Salud En Artículo 17 De Dicha Ley Establece Que Va A Promover Convenios Con Las Juridicciones Es decir Con Todas Las Provincias Que Adhieran A La Misma Para Garantizar El Desarrollo De Acciones Conjuntas Tendiente A Implementar Los Principios Expuestos En La Presente Ley Que Incluirán La Cooperación Técnica La Económica Y La Financiera De La Nación Para Su Implementación Señora Presidenta La Verdad Que Después De De La Pandemia Han Surgido Diferentes Situaciones Que Han Contribuido El Aislamiento Social Y Las Diferentes Situaciones Que Trajeron De La Muerte De Familiares Cercanos Y Demás Mayores Trastornos De Salud Mental También Es Cierto Que Quienes Nos Acompañan Dentro De La Organización Panamericana De La Salud Dice Que Muchos De Nuestros Jóvenes De Nuestros Adolescentes A Veces Llegan A Estas Situaciones Por Problemas De Consumos Problemáticos De Sustancias Tóxicas También Creo Importante Manifestar Que Estas Acciones De Capacitación Se Van A Desarrollar Tanto A Los Digamos Aquellos Responsables Del Personal En Educación En Salud En Los Entornos De Encierro También En Aquellos Espacios De Recreación En Donde Deben Estar Capacitados Para Atender Adecuadamente Con Los Dispositivos Pertinentes Cada Una De Estas Situaciones Que Traen Un Sufrimiento Psíquico Para La Persona Que Está Atravesando Esta Situación Ambivalente Esta Situación De Ideación Suicida Suicidas O Bien Aquellos Intentos O Aquellos Aquellas Acciones Que Llegan A Aniquilar Su Propia Vida Señora Presidenta Creo Importante Que Que Esta Legislatura Esta Cámara De Diputados Siga Trabajando Y Empoderándose Con Estas Políticas Públicas Para Que Llevemos Más Derechos A Nuestra Población También Felicito A La Diputada Que Ha Presentado Este Proyecto De Ley Y Que Hoy Lo Estamos Lo Estamos Tratando En Este Recinto Quiero Decir Que Como Diputada De La Provincia De San Luis Del Departamento Puerredón He Presentado Este Proyecto En Dos Oportunidades Y Celebro Hoy Que Sea El Día De Este Tratamiento Para Que Nuestra Provincia Se Empodere De Estos Nuevos Derechos En Salud Mental También Decir Que Nuestro Bloque Nuestro Bloque Frente Unidad Justicialista Constituido Por Peronismo Con Una Clara Digamos Convicciones Humanista Esta Convicción Humanista Hoy Lo Estamos Poniendo Aquí En Este Tratamiento Y Que Vamos A 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 Nuestra Querida Evita Perón Donde Existe Una Necesidad Nace Un Derecho Y Creo Que Hoy Nace Nuevamente Un Derecho Con Esta Prevención Esta Asistencia Esta Capacitación Y Esta Posvención A Aquellas Familias Que Sufren Esta Situación De Tanto Dolor Y De Tanto Sufrimiento Psíquico En Donde Muchas Veces La Familia Que Pasan Por Esta Situación Quedan Con Un Sentimiento De Culpa Y Como Decía El Diputado País Loyoya Que Todos Algunos Hemos Tenido Alguna Situación Directa O Indirecta Que Nos Ha Afectado De Alguna Forma Así Es Que Celebrar Nuevamente Y Y Decir Con Gran Congratulación De Que Este Proyecto Hoy Va A Tener La Media Sanción Y Espero Que Prontamente Sea Una Realidad Nuestra Provincia Y Que Se Ejecuten Cada Uno De Aquellos Mecanismos De Intervención Para Salvar Vidas Que Nuestro Propósito Gracias Gracias Señora Presidenta Gracias Diputada Bueno Entonces Ahora Si Se Pone A Consideración De Los Señores Diputados El Despacho Número 2 2023 Proyecto De Ley Referido A Adhesión De La Provincia A La Ley Nacional 27.130 Prevención Del Suicidio Por Favor Señores Diputados Procedan A Emitir Su Voto 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 Diputada Diputada Arena Confirma Su Voto Diputada Gallardo Confirma Su Voto Irustra Francisco Confirma Su Voto Con El Voto Afirmativo De Los 35 Diputados Presentes En El Recinto Se Le Ha Dado Media Sanción Al Presente Proyecto De Ley Pasa La Cámara De Senadores Para Su Revisión Vamos A Tratar El Siguiente Punto Romano 4 Orden Del Día De La Sesión De La Fecha Punto 2 Despacho Número 3 2023 También Un Despacho Por Unanimidad De La Comisión De Asuntos Constitucionales En El Proyecto De Ley Referido A Adhesión De La Provincia A La Ley Nacional Número 27 458 Día 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 como grooming. Lo que hemos presentado con la diputada Ochoa es un proyecto que adhiera a una normativa nacional que establece el 13 de noviembre como el día nacional de la lucha contra el grooming. ¿Por qué el 13 de noviembre? Bueno, porque el 13 de noviembre fue el día que se tipifica en nuestro código penal esta nueva modalidad delictiva que empezó a afectar a un montón de niñas y niños en la Argentina. Pero tenemos que seguir hablando porque la realidad es que, por supuesto, en todas estas cuestiones, y lo veíamos recién en la discusión vinculada al suicidio, nunca alcanzan los mecanismos de prevención y en ese sentido tenemos un agravante o un cambio de lógicas mundial que lo trajo la pandemia y que tiene que ver con la manera en la que todos los individuos nos hemos volcado masivamente al uso de las redes sociales, sitios web, de cómo hemos naturalizado toda una vida digital en lo cotidiano y como lo discutimos en su momento en la ley de ciberseguridad, cómo de momento ya tenemos rutinas completamente digitalizadas y que en el mientras tanto vamos dejando un montón de datos, rastros digitales, que luego son utilizados para las vulneraciones del patrimonio económico, integridad sexual y en este caso más finito con el delito del grooming. Pero además, también lo que vemos y producto de la recorrida que estamos llevando adelante desde el año pasado en la provincia, falta muchísimo todavía para seguir concientizando porque se trata de una modalidad delictiva que cambia minuto a minuto. Cuando se tipificó este delito en nuestro Código Penal Nacional, se buscaba que la persona no se encuentre físicamente con el niño o la niña que estaba pretendiendo abusar. Esa es la intención, muy buena intención de los legisladores de aquel momento. Pero hoy, luego de todo lo que dije vinculado al uso masivo del Internet, nos encontramos con que el fenómeno está mutando. La Argentina, los chicos, las chicas, de promedio es que a los 9 años tienen su dispositivo propio y eso implica una navegación permanente en Internet y empiezan a naturalizar comportamientos como por ejemplo el sexting que por supuesto está dentro de las libertades individuales de cada sujeto, pero que cuando naturalizan estos comportamientos y un desconocido se acerca a este menor en las plataformas de juego, obvio, porque acá ya no solo hablamos en las redes sociales, sino que tenemos que entender que el grooming y las vulneraciones vinculadas a la infancia están sucediendo en las plataformas de juego donde están los chicos de 6, 7, 8, 9, 10 años, cuando ya no solo la pedofilia que existía desde antes, ahora además tiene un agravante que hay personas, redes de personas que entienden que la pedofilia necesita de forma permanente hacerse de contenido digital para satisfacer sus lamentables necesidades, es cuando empiezan a contactar a los niños y a las niñas a través de las plataformas de juego y les empiezan a pedir la producción de contenido, nude o pax en términos juveniles, y que como dije recién, entendiendo que el sexting ya es una práctica habitual dentro de los chicos y las chicas, cuando un desconocido les pide una foto o un video en contexto de nudez o de semidesnudez, los chicos no lo ven tan mal, porque en total no se les ve la cara, o al menos cuando el mundo adulto les ha intentado explicar cuál es la forma de cuidarse en internet, no hemos entendido la forma en la que ellos sociabilizan en internet. Entonces cuando el desconocido les pide la foto o el video, los chicos con muchísima inocencia se la envían. Y cuando viene ese envío empieza todo este proceso que el grooming trae, que tiene que ver con la extorsión, que tiene que ver con la amenaza, con la amenaza de muerte. Lamentamos el año pasado una situación como esta en el sur de la provincia que terminó en un suicidio, y vemos cómo se trata de un proceso realmente doloroso para las infancias, muy difícil de salir, y que todavía el mundo adulto no estamos entendiendo cómo hablarle a los chicos. Y por supuesto que tampoco hay receta el cómo, lo que sí es la certeza de que hay que dialogarlo. Por eso es que con la diputada Ochoa creímos necesario presentar este proyecto que busca instaurar el 13 de noviembre como el día nacional de la lucha contra el grooming, pero que además va a buscar realizar concientizaciones actualizadas, por supuesto, entendiendo lo complejo que es el fenómeno, en toda la provincia para poder darnos herramientas para prevenir ese delito. Simplemente eso, Presidenta, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Ingrid Blumenway. No sé si se escucha, sí. Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, la verdad que nosotros vamos a adherir a esta ley porque la verdad que es muy importante esto que explicó recién la diputada Espinosa de concientizar a nuestros niños, ¿no? ¿Por qué el 13 de noviembre? Bueno, porque el 13 de noviembre se instauró en el Código Penal que iba a ver, digamos, a esos adultos que incitaban a los chicos y les hacían lo que ahora se llama grooming, ¿no? Que iban a tener penas entre seis meses y cuatro años de prisión. Y eso es muy importante, sobre todo para que los chicos se concienticen, que lo sepan, porque los chicos, como recién explicaba la diputada, en forma ingenua, entran cuando están en los videojuegos o cuando están en la PlayStation, entran por chat y se hacen pasar por otros niños de 10 años, más o menos, y de alguna manera los chicos les dan su WhatsApp, les dan... ingenuamente yo tengo mis nietos que están todo el día también con los jueguitos y, bueno, les hablé, pero los chicos no llegan realmente a ser conscientes de lo que les puede pasar, ¿no? Entonces, muy importante, bueno, en el 21, la provincia también adhirió a la ley MICA, Ortega, que justamente era eso, ¿no? Concientizar sobre el grooming, en todo sentido, capacitar en las escuelas, capacitar a los padres, capacitar sobre todo a los niños que cuando prenden su celular o su tablet les aparezca el tema de la prevención, de que sepan que un adulto se puede hacer pasar por otro niño igual que ellos. Y, bueno, por eso, bueno, nuestro bloque adhiere a esto y piensa que es importante sobre todo porque viendo que en San Luis, que uno piensa, bueno, pero San Luis... Sí, San Luis últimamente tiene mensualmente más de 10 denuncias de grooming, que en general las hacen las mamás, ¿no? Pero hay muchos chicos que no se animan a denunciar porque están, como dijo bien la diputada preopinante, están extorsionados y tienen mucho miedo. Entonces, bueno, todo esto va en el mismo sentido. Tenemos que poner todo, todo, todo para prevenirlos a nuestros niños del peligro de esto. Así que, bueno, nosotros adherimos a nuestro bloque y nos parece muy bien. Nada más que eso, señora Presidenta. Gracias, diputada. Entonces, de acuerdo al acordado, ponemos a consideración de los señores diputados el despacho número 3, 2023, proyecto de ley referido a adhesión de la provincia a la ley nacional 20. Diputado Ochoa, perdón, habíamos acordado otra cosa. Tiene la palabra, diputado Ochoa, entonces. Si algún otro quiere hacer uso de la palabra, por favor, porque lo habíamos acordado previamente que hablaba el miembro informante con uno de los diputados que habíamos acordado. Diputada, por favor. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los presentes y, bueno, la verdad que una sesión muy importante. Y, bueno, me quiero remitir a la semana pasada que se aprobó por mayoría la adhesión a la norma nacional número 27.709, más conocida como la ley Lucio, que viene a prevenir la violencia y los abusos contra los niños, niñas y adolescencias. Y hoy acabamos de votar afirmativamente la adhesión a la ley, la adhesión de la provincia a la ley nacional 27.130, prevención del suicidio. Siento una gran satisfacción, señora Presidenta, colegas, porque seguimos trabajando por nuestras infancias y nuestras adolescencias. Me voy a referir específicamente al proyecto de ley que refiere a la adhesión de la provincia a la ley nacional 27.458 que instituye el día 13 de noviembre como día nacional de lucha contra el grooming. Es muy importante porque fomenta en todo el territorio de la provincia actividades de concientización contra este delito que es el grooming. Y también se invita a los municipios, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a participar de estas actividades para prevenir, como ya lo dije, este delito. En nuestro país, señora Presidenta, según datos del grooming argentino, en 5.500 testimonios, revela que de 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes juegan, usan los juegos online. El dato es totalmente preocupante. Muestra que el 62% de niños, niñas y adolescentes, utilizan las redes y han hablado con personas desconocidas. Por eso es importante informar, dialogar con las infancias y adolescencias para erradicar este delito que es el grooming. También, señora Presidenta, deseo manifestar que el año pasado la Cámara de Diputados realizó un convenio con Grumina Argentina y se capacitaron miles de alumnos, también docentes y padres en los distintos departamentos de la provincia y en distintas localidades. Lo mencionaba la diputada Fernanda Espinosa hace un momento. En lo que se refiere al departamento Chacabuco, quiero contar que se dictaron talleres con representantes de Grumina Argentina y con talleres que dictó la diputada Fernanda Espinosa. En las localidades de Tibizarao, Naschel, Concarán, Villa del Carmen, San Pablo, tanto en nivel primario y secundario, a más de 1.300 alumnos y por supuesto personal docente, autoridades, padres de cada localidad que mencioné. Así es que para nosotros es muy importante estos talleres, estas campañas de concientización sobre este delito. Por lo tanto, señora Presidenta, adelanto mi voto afirmativo y considero que es un gran aporte, un gran aporte que la Cámara de Diputados brinda a todas las familias sanluiseñas. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. ¿Algún otro quiere hacer uso de la palabra? ¿Algún diputado? Se pone a consideración de los señores diputados el despacho número 3, 2023, proyecto de ley referido a adhesión de la provincia a la ley nacional 27.458, Día Nacional de la Lucha contra Grumming. Por favor, señores diputados, procedan a emitir su voto. Gracias, señor. Gracias, señora Presidenta. ¿Qué te parece favor? Smete arreglar mal. Con el voto afirmativo de los 37 diputados presentes en el recinto, se le ha dado media sanción al presente proyecto de ley. Pasa a la Cámara de Senadores para su revisión. Vamos a tratar el siguiente tema. Romano 4, orden del día, punto 3, despacho número 4, 2023. Vamos a poner a consideración de los señores diputados el despacho número 4, 2023, con las modificaciones propuestas al proyecto de resolución referido a designación de diputados titulares y suplentes que integrarán el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios para el periodo 2023-2024, el que quedará integrado de la siguiente manera. Diputados titulares, Sosa Araujo Silvia, Paes Logioia Marcelo Horacio, Gostelli María del Carmen. Diputados suplentes, Pereira, Carlos Roberto, Jiménez, Ricardo Javier, Espinosa María Fernanda. Por favor, señores diputados, procedan a emitir su voto. Conforme lo acordado en parlamentaria, lo pusimos a consideración, por eso llame a votación. Gracias. 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 Con el voto afirmativo de los 37 diputados presentes en el recinto, se le ha dado sanción definitiva al presente proyecto de resolución por Secretaría Legislativa, se harán las comunicaciones correspondientes. Vamos a tratar el siguiente punto, licencias presentadas por Secretaría Legislativa, se van a dar a conocer las licencias presentadas. Nota de los señores diputados, solicitando licencia por razones particulares. Barroso Ariel, Lucero Guillet Luis, Merlo Mario, Pinelis Claudia. Nota de los señores diputados, solicitando licencia por razones de salud. Para ir a escarlos. Solicito a los señores diputados manifiesten si corresponde otorgar la licencia con goce de haberes. Habiendo sido aprobado y en consecuencia no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Previamente invito al diputado Mario Alume Nassif a arrear el pabellón nacional. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.